Un nuevo hecho de inseguridad se registró la noche del pasado sábado entre los barrios Francisco de Paula y los 450 años del municipio de Valledupar, donde un menor de 14 años recibió varias puñaladas al oponerse al robo del teléfono celular. El adolescente iba en compañía de un amigo, también menor de edad, y en plena vía pública fueron interceptados por dos sujetos a pie, quienes los interceptaron y amenazaron con un arma blanca para despojarlos de sus pertenencias. Los delincuentes lograron despojar a uno de ellos de una cadena de oro, mientras que el adolescente que intentó defenderse fue atacado con el arma blanca recibiendo una herida en la parte posterior del cuello, otra en una pierna, y la de mayor gravedad a la altura del tórax posterior con cercanía a una axila, por lo que permanece recluido en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar. Se conoció que los delincuentes al ver herido al menor, escaparon del lugar, mientras los afectados fueron auxiliados por un ciudadano que transitaba en una motocicleta y trasladó al herido hasta la urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años. De donde fue remitido a la clínica. El adolescente, quien reside en el barrio Cicerón Maestre de esta ciudad, está fuera de peligro. Sin embargo, espera valoración de un especialista para determinar si requiere una intervención quirúrgica por la herida causada en el pecho. Del caso tuvo conocimiento el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, cuyo personal inició las investigaciones con la Fiscalía para esclarecer los hechos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contactanos al 316-666-1017.